Ojalá estuvieras aquí, ya conoce mucha gente La verdad es que no hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti, oh no Nadie que se parezca a ti DJ Cloud Román The voice of Román Aaron J Let's do it again Nadie a ti se semeja que perdió a una gran mujer, dice mi vieja Los panos me aconsejan que miles más que se ponen en bandeja pa' mí Te mintieras si dijera que no he probado a otra nena pero ninguna con tu sabor Dirás que soy una abusadora Buscándote después de tanto Pero es que no aguanto Otra noche sin verte Sin ti en mi cuarto Yo sé bien que no fui un santo Pero es que no aguanto